¡Suscríbete! El despeje por parte de Aloco Nuevamente, Paolo Hurtado El centro Será lateral Paolo Hurtado lo hace bien Dejando atrás la marca De Uribe Aquí viene Cornales El Pato, cruzó la central por el medio El Pato No entendía, Christopher Soto Es que Bundo Sigue Cominja, centro de Cominja Salaria Ahí está Aloco Respira Real Garcil Marca por derecha, Joel Herrera Pelota atrás para Aloco El ex-Boys Es queña pone el balón sobre el campo de Cienciano Se viene Cienciano Se viene Cienciano Se viene Damián Damián, a ver cómo define Damián Sigue Damián, Damián, Damián Suena la estrategia Los cambios no le dieron el resultado que esperaba Jurado Me parece que Pereira Buscando a Rivero No tiene problemas Aloco Complementa Arriba Fernando Aloco Para el reterlo, Ross, para picarlo, Ross, Ross Llegó al fondo, el centro Esquina, claro Levantar la cabecita Tirar un buen centro El centro La sacó Aloco La sacó Aloco Vilches para dar Rengifo Mariño Aloco pone el cuerpo para defender Y la ganó Aloco Chávez Se están retirando en estos momentos Los muchachos del elenco de la Sub-20 El José Galvez Y también del elenco del Real Garcilaso Le comento Colchemos Ruiz A correr el duende Barrena Aparte habilitado el duende A ver cómo define Carlitos Se viene Barrena Lo va a enfrentar a Loco Lo va a enfrentar a Loco Zona restringida Le dijo por ese lado El ex hombre de Bois Y ahora responde Aquí va el duende Que va otra vez Barrena, Barrena Quiere pasar el duende Ya sin fuerza Barrena Esa pelota Me juega otra vez La pelota es para El moncho Arismendi Silva que no Aloco que sí Brian Salazar Aloco Ha cortado todas Aloco Jorge Guamán En el área Ya espera Roberto Silva Balón Otra vez en poder del chino Guamán Y va Rosel Le ganó Fernando Aloco Salazar La sacona calla Silva que no Aloco que sí Rosel Tejada Tejada Va a perder hasta el final Tejada Goyereche El que viene por encima Te va a hacer falta De todas maneras Aloco A un costado El globo para Oreja Flores Por en última instancia Perdón Andi Polo Se molestaba Levantaba la mano Ganaba Loco Calcaterra Bois ahora Garcilaso En el Cusco Vallejo También estuvo Juan Pablo Vergara Pierna va de abajo Hacia arriba Plancha es cuando tú Levantas la pierna Y vas hacia abajo Es lo que Dio la impresión Por la fuerza Tal vez Pero ambos me parece Que fueron iguales A ver que sale de esta Porque se proyecta Rainbow Banco Quirá Cardoso Ojalá está Loco Resuelve bien a Loco Chávez Ahora León de Huarco Se viene otra vez Raymond Banco Banco Tienes que sacarla Porque te vas a complicar A Loco Balón fuera El pato Hilden Salas Y así el espacio Huerta Centro de la Rana Por derecha La tiene Patito Va Quintero Tocó al medio Termina sacando La defensa del Real Gas A ver Cueva Claro Cueva Cueva Occidente 15 soles Oriente 12 Popular Norte 10 Cueva es Es Cuevita Es bárbaro A ver otra vez Vendrá el centro Remata el arco Le faltaría un gol A Cuevita Porque tenía un partido Bárbaro O sea a pesar de que Va perdiendo Los San Martín Lo que ha hecho Hecho estragos El pase de Cueva Va para Corzo Tengo que hacer Lo que ha querido Cueva Finostrosa Que la tiró Sobre el área Devolvió A Loco Alexander Pasó Alexander Se recuperó Bien a Loco Morales Morales Para pasar Espera Velázquez Espera Velázquez Buscó Pelotazo Para el Malingas A Loco Está sobrando A Loco Arriba Y Nostrosa A Loco Sale del fondo A Loco Lo persigue Jiménez Salió bien A Loco Quería conectar Con Ricardo Uribe Había Ya la ponía Se viene Junior Roche Este era el área Junior Roche Tiro de esquina Con Max Barrios Picando las espaldas Chiroque Este periquito Este es Chiroque 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 El envío De Benavides Ahí estaba Loco Por acá Quina Centro Para Zúñiga Estuvo firme A Loco A buscarla Tundén A Loco En la escena Tunde A Loco Goyo Neche Minuto 17 De este primer tiempo Tundén A Loco A Loco Este es Bernal Es la pelota Del Yoyo Para Tunde Para Tunde El correr Nomás Es la ligereza Sobre Real Garcilaso Que por ahora No es máquina Julio Edson De Uribe Para Loco La marcación El atosigamiento A cargo de Omar Segarra A Loco A medias Está Digamos no muy fuerte No agarró rebote De su propio compañero Y le pega Ruiz 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 Que va Encarando Ruiz No le pudo ganar El duelo A Loco Y la salida Ahora será de Real Garcilaso Centro Al área Arriba va Ganó el central La salida será de Garcilaso La contra entonces Ramos El flaco Rejuela Sigue Rejuela Avanzó Rejuela Avanzé flaco Buenado Rejuela Rejuela Va Rejuela Rejuela Ya va A Loco Le quedan 16 minutos Y todo bien Por aquí La pelota O la cuaga Va a encararlo O la cuaga Al recientemente Haber estado A Loco Parece En el Cusco Ahora antes El cruce Y todo Queda en nada Veremos Aquí Lanticitos Y en las populares Unos 2000 Veremos A ver cuánto Chávez Qué bien puso Esa pelota Pero Cortó Bien a Loco Que compone Y la salida No es de Boca Pero creo que no es de Central No nos cuentas Cuál es la Cábala Entonces Se fueron 5 Ya de esta segunda parte Pase de gol Cuidado Ah El enfrentazo Bien a Loco Que va cruzando Allí Salvando La ropa Como se dice Saca el pelotazo Cuidado Corta Aquí Lateral No lo sirve para tocarle Y hay posición Mira qué pasa aquí No Al final era Macías Que intentaba Aló Dionisio Vaya Hizo Regateando Y ahora el centro Al área Cabezazo A defender Lo mandaba Loco Van a salvar el córner López La operación Malarrana Miguel Ángel Huerta Julián Di Cosmo Anticipado por Fernando Aloco Importante ahí En el cruce El pelotazo al vacío Y esto vale Y esto vale Y esto vale Se vendrá Melgar Por acá el Torito Buscando Di Cosmo No La hicieron mal Que se pasó De la izquierda A la derecha La descarga de Renzo El anticipo oportuno De Fernando Aloco Dejando sin opción Mal Pato Gil En sala La orden de Diego Aro En el ingreso Hilden Salas Y en el desvío Pelota para Julián Ni en el primer tiempo Ni en el segundo tiempo Arriba Otra vez en la lucha Uribe Se acerca Y subirá por acá Velázquez Lo venía haciendo También Maloco El Carioca Buscará Sánchez Le estaba sacando Fernando Aloco Se vino Morales El Carioca Se estaba Estrellando Nascoy Lo tuvo Vallejo Que va Por ahora Como un tiro de esquina No pudo ser De Solís Vamos a Yomi Nostroza Balón profundo Señores Aponte 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 Hay mano de Aponte Y se va a ganar La tarjeta amarilla Acerca por Ciuchi Y Nostroza Pico ese balón Para Morales Para Nostroza La pusieron Ahí a Melaria Le va a pegar Ramos Cuidado Cabezazo Gente de Alianza Lima Gana el arquero de Alianza El tiro de esquina Se cobra Cabezazo Gol Gol Aparecieron Los extranjeros Inamovibles Javier Ramos Y después El capitán De arriba Para ganar Con golpe de cabeza Fernando Aloco Lo gana Garcilaso Uno por cero Nada puede hacer Forza Y Ramón Y Quiruja aquí En el CMD Pero me parece Que ahí hay un poco De distracción De repente Sabemos que En este Garcilaso Quien va a ir a buscar Si no está Ciuchi La pelota Aloco Lo necesitaba Va a entrar el Pato Quinteros Que vuelve una lesión Para jugar ahí De medio centro seguramente Porque se va a Nicama Atrás de la salida Acá no va A los gritos de la tribuna Pensé que eran desde el banquillo Por parte de Soto Eso Eso es Avanzando por acá Luis García Aloco Una garantía En el fondo Cusqueño Bien plantadito Lo esperó Marco Casas Apertura con Celis Acá Ronald Celis Va a desbordarlo A Fernando Aloco En la escena Celis Para aquí para allá Ganó Aloco Bien paradito Aloco No lo que te decía Si hubiese un empate Otético caso de empate El que llegue primero Es el que manda En donde se juega El que elige el orden De la mesa última Wenceslao Quería ponerla para Celis Fernando Aloco Jorge Echa Y acá se venía Luis García Casas Aloco Otra vez Una situación De riesgo El centro de Ramos En contra Gol Se sumó Dos santillán Guevara para Valen Acá la sesión De Rojas Buscándolo a Guevara Guevara Para Noroña Se le quedaba ese balón Yendo por goleada Acá el servicio Era de Ramos Había llegado Pando El cabezazo Aloco Rodríguez Va que rebote Gol Gol La pelota para Hernán Anticipó bien Aloco La va a buscar Ramón Quería asociarse con Irven Ávila Primero Aloco Aloco Julio Exxon La tiene Julio Y pasó Advin La viene el centro Aloco que la devuelve De cabeza Y a ver si es rápido El trance Pasó Irven Ávila Se viene Irven Ávila El cruce oportuno De niño para Ávila Le dieron el pase Está habilitado Irven Ávila Que es punta Pero va para los costados Y va a irven Ávila Lo aguantó bien Fernando Aloco Trata de pasar Santillán Aquí va a pelear Ramos llegó a los 17 goles Pelotazo para Ávila Va a llegar primero Aloco Se va a apoyar con Goyo Neche El centro de Mariño Pasado para ir A ir para meterla abajo Aloco le dio bien Y la devuelve Pero no Si en el primero El palo había jugado Para la defensa En el segundo Jugó para el ataque Fernando Aloco Totalmente habilitado Recibió un pase Sacó el remate Que dio en el palo Y se fue al fondo De la portería Huancaina Se jugaban Tres minutos De la segunda etapa A los 10 Se juntaron Ramón Rodríguez Y Andi Pando Pero el segundo gol No llegó El que podía hacer más daño Por el lado huancaino Serico y va De la portería Y ya está Tres 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 Gracias.